elambito.com ¿Sabe que todas estas negociaciones es cuestión de dinero? Son unos pesos más y en eso estamos y de pronto lo de Brian lo podamos definir hoy o mañana ¿Ustedes insisten con ese valor? Estamos muy interesados en ese valor pero yo digo que estamos muy interesados y me suben 50 mil dólares elambito.com